¿Querés ahorrar y no sabés cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanzas para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio. Te acerca La Cita Económica. Bueno, ya está en línea con nosotros el economista Gustavo Lazzari en La Cita Económica, cita que debuta en este año en Citas de Radio. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? Acá te saluda Elisa Pedirano. ¿Cómo te va Elisa? Gracias por llamar. Enorme placer. Bueno, toda tuya la columna. Gustavo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Mirá, es un título, si querés, con una indirecta. El Estado necesita comerse pobre. Indirecta. No quiero que quede ninguna duda al respecto. Sí, sí, totalmente. Digamos una analogía. Mirá, en realidad el tema es el siguiente. Hay una trampa en estos días y vamos a arrancar a lo particular a lo general porque es un temita de coyuntura que quizás para algunos pase hasta desapercibido. Pues la realidad es que es una trampa que nos va a quedar por mucho tiempo y es parte de un modelo general que a la Argentina le ha hecho mucho daño y no puede salir de este modelo. Hay un proyecto de ley que está muy difundido, están todos muy contentos, mediante el cual el diputado Massa, el presidente de la Cámara, propuso suspender, digamos, o retrasar el pago de impuesto de la ganancia para trabajadores que ganan menos de 150.000 pesos. No es como debería ser de mínima un corrimiento de la escala, sino que a las personas que ganan 150.000, uno le cae todo el peso del impuesto, 149.999, no le cae nada. Fenómeno. Primero, ¿cuál es el engaño? Es que con dos paritarias, una persona que gana 100.000, dos aumentos del 30%, ya está de vuelta en toda la mira del impuesto. Con lo cual no se trata de una baja de impuestos, sino claramente de como cuando pasen la ruta y te pusieron Miguelitos, te los mandan 100 metros más adelante. O sea, en algún momento lo vas a tener de vuelta. Ahí está el primer engaño. Pero el segundo engaño es mucho más grave y es que como esto tiene un supuesto, y es un concepto que es fatal en la Argentina, que es el costo fiscal. Cada vez que el Estado hace algo, te dice, ¿cuál es el costo fiscal? Como si la plata fuera de ellos. El costo siempre es privado. No hay costo del Estado, hay costo de los privados. Y si dicen, el costo fiscal es 40.000 millones de pesos. Por lo tanto hay que ir a buscarlos a otro lado. ¿A dónde? Al incremento del impuesto a las ganancias a las empresas pequeñas. A ver, el impuesto a las ganancias, para que cada uno sepamos, recordemos, si ganas 100 pesos tenés que pagar el 30%. Ok. Ahora los tipos dicen, ok, si ganas 109.000 pesos, pagás el 30%. Pero a partir de ese dato, 109.000 pesos mensuales, que son un millón y medio, un millón doscientos al año, a partir de eso, vos tenés que pagar una sobretasa del 5%. Pero si distribuís los dividendos, otra sobretasa del 7%. Con lo cual se te va a 42%. Este 12 sobre 3, 3 por 4, 12, es un aumento del 40% en los impuestos a las ganancias a las pymes. Y esto va a quedar permanente. Entonces, en dos años, o en un año, ¿qué va a pasar? Que los que tenían ingresos menos a 150.000 pesos, vuelven a pagar el impuesto a las ganancias, y ya les queda el clavo este a las pymes. ¿Está? Pero vamos los números, porque a mí me parecen muy impresionantes los números. Argentina se achicó la cabeza, se nos achicó la escala. 109.000 pesos, son 700 dólares. 700 dólares, es la mitad de lo que cobra un indocumentado cuando ingresa, después de pasar el muro de Trump, a Estados Unidos. Cualquier poligrillo que entre a Estados Unidos, voy yo ahora, me mando, me colo por ahí, me consigo el peor laburo de todos, son 1.200 dólares. Entonces, la Argentina ha transformado sus pymes en su DACA. Eso, perdóname que sea tan indirecto, pero esta es la realidad. Porque ellos creen que 100.000 pesos por mes es mucha plata que amerita un sobreimpuesto. ¿Me explico? Y es lo que gana, la mitad de lo que gana un indocumentado cuando recién llega a Estados Unidos. ¿Estamos? A ese nivel nos están llevando la política pública en Argentina. ¿Por qué tengo que partirme de un tema particular? Que es este proyectito de masa que más encima se vende como bueno. Es una cosa increíble lo que pasa en este país. Sino que además, y más importante, es que es parte de un esquema general de un país que tiene 170 impuestos, 100 mecanismos de recaudación, la AFIL tiene 400 aplicativos para que los pobres contadores se vuelvan locos y traten de liquidar los impuestos, y tienen que levantarse a las 3 de la mañana porque los sistemas se le cuelgan. La única internet del mundo que se cuelga es la de la AFIL. Entonces, esta sobremolestia sobre el pagador de impuestos, que ya no debería llamarse más contribuyente, porque contribuyente significa que contribuís con algo, y acá no contribuís con nada, te sacan la plata y no compras nada. no hay ninguna contribución. Esta mochila demoledora que tiene que sufrir el pagador de impuestos es lo que está haciendo que la Argentina sea un país inviable, un país insalvablemente inviable, un país muy hostil a la inversión. En la Argentina ¿qué invierte? Invierte por causas cualitativas, causas familiares, afectivas, no por el TIR y la BAN, no por la tasa interna de retorno en el valor actual neto, no porque dé el proyecto de inversión, ¿está claro? Salvo que la inversión esté ligada a un curro con el Estado o en otra discusión. Entonces, la Argentina ha roto la ecuación económica de todas las empresas y con eso con la creación de empleo posible no salimos de la pobreza y nos vamos a perpetuar cada vez más en esta miseria. Esa era la columna de hoy y ahora disculpa el trazo indirecto que le di a la curva. Me parece que fuiste muy claro y poco, o sea, no indirecto, sino al revés, muy directo. Gustavo, ¿crees que la oposición está viendo esto que vos estás diciendo, esta alarma que estás expresando, la oposición lo ve como para bloquear ese proyecto? Mira, yo creo que la oposición de a poco lo va a ir viendo porque tardó en ver la oposición más formal, digamos, hablemos del macrismo, el partido más determinante. Tardó en ver la pérdida de libertades que significaba la cuarentena. Durante un momento la disfrutaron todos, el porto Formosa los hizo despertar y va a empezar a ver que esto es absolutamente insostenible y su base es su tentación, que puede ser la gente del campo, la gente productiva, no va a estar, no es que se va a poner, no es que va a estar enojado, no vamos a estar más. Primero, lo más importante que quiero dejar claro en la columna es que esto tiene solución. Si no tuviera solución te diría, mirá, me voy a comer un pancho y no, 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 estamos pariendo el tiempo. Tiene solución. La solución es que Argentina tenga que hacer un cambio disruptivo del sistema impositivo, no una reforma impositiva. Cuidado con esto. A Frankenstein hay que matarlo, no hay que maquillarlo, ya está lo suficientemente feo, es inarreglable el PIB y aparte es malo. Entonces, acá hay que cambiar el sistema impositivo. Cambiar el sistema impositivo es desarrollar un proyecto ganador en lo electoral porque se va a basar en sacarle las mochilas a la gente. Yo estoy seguro que eso tiene la respuesta política. Estoy seguro, no tengo nada más mínima duda. Y un cambio de estos es posible, es técnicamente factible y nada más falta la decisión política de proponer. Y la oposición o cualquier partido o cualquier candidato yo honestamente pensé que lo iba a hacer a Alberto me comí la madre pero bueno cualquier político con ganas de llegar tiene que entender que la Argentina así no va más. El camino es derecho al iceberg y ya lo hemos golpeado entonces si entendemos eso no queda otra que un cambio disruptivo y honestamente Argentina no tiene tiempo para andar pensando reformas y uno puede decir bueno vamos despacito ajustando al impuesto pidámosle a más alguna idea innovadora no está la solución ahí es realmente patético pensar en eso. Entonces un sistema nuevo impositivo nuevo de cero elimine todo tipo de arbitrariedades llegamos mucho con este programa a las provincias hay que eliminar ingresos brutos tenemos que pensarnos nosotros en la cabeza que es posible un mundo sin ingresos brutos de hecho 7.450 millones de habitantes viven sin ingresos brutos o sea no es una locura tengo que pensar en eso y tengo que saber que menos impuestos recaudan más menos impuestos van a recaudar mucho más ya mis amigos populistas no sean estúpidos dejen que el músculo trabaje que van a sacar más guita que ahora se la van a llevar mejor si quieren si ese es el objetivo último de sus vidas la van a pasar mejor pero el músculo muerto no reporta entonces me parece que la oposición sí lo va a interpretar lo tiene que interpretar si no serían ciegos serían imposibles buenísimo Gustavo menos impuestos recaudan más vámonos con esa frase de la columna y nos encontramos nuevamente el mes que viene muchísimas gracias te mando un gran abrazo gracias por la columna adiós bueno y así pasaba Gustavo Lazzari en su columna debut hablando de estos temas tan importantes